La insultó, gritó y hasta golpeó, luego de que le hiciera un servicio de taxi a su casa. Lo único que esta mujer le estaba reclamando era que le pague. No me insultes, no me insultes, no me insultes, te estoy grabando. No, no me has pagado, no me has pagado. Llamó a su novio para que vaya por ella hasta la cuadra 6 de la avenida Ernesto Díaz Canseco en Miraflores. Y me tuerce el brazo, yo no logra arrancharme el celular y así llegamos acá al edificio donde vive. Entonces cuando ya llegamos ahí estaba mi novio, él al ver a mi novio se pone más agresivo. Llame el cerebro. Llame el serenado. No te sueles. Mire como me insulta. Oye, salgala. Rodrigo Sebastián Monasterio Tudela le hizo pasar los peores momentos a esta joven taxista. De lo que estaba sentado se lanza con su brazo y me agarra el seno. Entonces yo reacciono y digo déjame, ¿no? O sea, ¿qué te pasa al chico? Y parece que él como que quería darme la contra, ¿no? Me agarra mi parte íntima, ¿no? Entonces, este, ya estábamos cerca, acelero. Me freno acá. ¿Puedes bajar tu p*** el celular? No, no lo voy a bajar, págame. María González tiene moretones en uno de sus brazos y en su rostro. Además, también denuncia que le robaron. Se metieron, se llevaron el celular. Yo, mi celular tenía su carcasa, ¿no? Y aparte tenía billete. Y me entregaron así, rota, sin el chip. Lo sacaron el chip, se lo quedaron con la carcasa y con la plata que había ahí. Fuimos a buscar a Rodrigo Monasterio, al edificio donde vive, según su ficha Reniek, pero no nos dieron razón de él. Es lo que pido, justicia y para que no le pase también tantas mujeres, ¿no? Que se callan. La Fiscalía ya tiene conocimiento de este caso y el Ministerio de la Mujer ha contactado a María González para apoyarla en este proceso, sobre todo en el aspecto psicológico que dice, ahora es lo que más. Necesito.